Canto a las que miran con ojos nuevos del día estrenando cada aurora Y entonces seguí la brújula de mi corazón y decidí curarme Decidí curarme porque es un proceso de larga trayectoria Y dije, por ahí debo ir Y yo veo que escribiendo me siento también bien Y todo lo que me hace bien, yo creo que es el camino Y por eso me voy a abandonar Y bueno, pues he conocido a estos grandes amigos que son mi gran tesoro Los que tenía ya y nuevas experiencias y nuevas ilusiones Y hasta aquí, bueno, vamos Canto a quien se estremece ante la belleza Ante el magnetismo de otro cuerpo Canto a las que no ponen límites a lo imposible Porque detrás está la utopía Ante el magnetismo de otro cuerpo Gracias por ver el video